Y acercándose las fiestas, el saludo de la Comisión Directiva. Un nuevo año está llegando a su fin. Y tanto el Vicepresidente como yo estamos muy agradecidos, sobre todo por haber, casi estar concluyendo un nuevo año. Vemos que el club sigue creciendo, lo cual nos pone muy contentos. Creo que recibimos también, en ese sentido, mucho apoyo del socio. Siempre recibimos algunas críticas también, pero a decir verdad son las mínimas. Así que en este momento queríamos desearle a todos nuestros socios que tengan una feliz noche buena, un excelente año nuevo y desde ya muchas gracias por el apoyo que hemos recibido. La palabra gracias para mí es gracias a Mario por haber confiado una vez más en que lo podía acompañar. Gracias a los socios, gracias al resto de la Comisión Directiva, gracias a los empleados del club, gracias a todos los que han colaborado para que este club sea grande. Nos hayan votado o no, gracias por todo. Y fundamentalmente, hablando de la votación, de nuevo, agradecer a quienes nos acompañaron y quienes han renovado la fe en esta gestión de la Comisión Directiva que nos encabeza Mario. El año fue duro, todos sabemos que fue un año complicado. Se abre una nueva etapa en el país y por lo tanto nosotros no vamos a ser para nada ajenos a ellos. Y deseamos de corazón con Mario y con el resto de la Comisión Directiva que al club le vaya muy bien. Que al club le vaya muy bien porque al socio le va a ir bien entonces y podemos de alguna manera brindarle al socio la gestión que se merece y el servicio que se merece. Así que desde ya, para todos, unas felices fiestas, excelente Navidad, excelente Año Nuevo y esperemos que el 2024 sea mejor que el 2023. Gracias.